El día de hoy, domingo 11 de febrero de este año 2024, se estará realizando el partido de la noche amarilla entre el equipo del Barcelona vs el Unisamba FC. Cabe destacar que este equipo es de la 4ª División de Estados Unidos y es el equipo que estará enfrentándose al equipo del Barcelona en esta noche amarilla 2024. Así que este partido será transmitido a partir de a la 1 de la tarde en México y Centroamérica, a la 2 de la tarde en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos, a las 3 de la tarde será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela como también el Caribe, ya a las 4 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de SDF que es el canal de Ecuador. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.